¡Mira cómo tú bailas como en la hipotemba! ¡Mira cómo tú bailas! ¡Mira cómo tú bailas como en la hipotemba! Las personas que tienen el cabello claro, ¿cómo podemos protegernos en el verano? Ay, la verdad que para mí fue un súper placer que me invitaran y así poderles compartir a todo nuestro público un poquito de tips para el cuidado que es bien importante ahora en el verano. Playa, piscina, sal, mar. Y entonces a todos nos gusta meternos en el mar, a todos nos gusta aprovechar el rico sol del verano y sí tenemos algunos tips que pueden ayudar y es súper importante. Bueno, a ver, empiézame contándome esos tips. Me dijeron además que vas a rifar un producto. Ah, sí, ahí tenemos uno de los productos, uno de los productos preferidos míos que yo les recomiendo a todas mis clientas para ayudar a hidratar cuando van a la playa. Es bien importante, primero que nada, desenredar al salón. Han venido una cantidad de clientas con nudos. ¿Por qué? Porque toman su traguito, se relajan y entonces se olvidan de desenredar el cabello, empiezan a disfrutar, se súper que deshidrata con el mismo aire del mar, la sal, ya los cabellos están deshidratados de los químicos. Este cabello, tu cabello que es largo, ya tiene siete años. Exacto. Entonces ya está como decir, lo amamos pero está viejito. Exacto. Entonces mínimo debemos poner un living acondicionador. Ok, este living acondicionador, o sea, ¿me estás hablando cuando vamos a la playa a desenredar el cabello antes de meternos al agua? Sí, yo les recomiendo que se lo desenreden a una trenza o a una cebollita. Recogerlo. El agua salada no es buena para el cabello. No. Ay, pero es que lo rico es meter la cabeza con la trenza. Yo sé, yo siempre les digo a todas que vean lo que hago pero no hagan lo que vean porque yo no puedo ir a la playa si no meto la cabeza. Exacto. Pero bueno, nos puede perjudicar porque es verdad que se reseca el cabello. Exactamente. Ese día que yo voy a la playa y yo digo que hoy es mi día de, porque yo soy igual que usted, me gusta meterme completa. Si no, siento que hay algo que, es como cuando las pestañas potizan. Me pasa lo mismo, que la gente dice, no, las pestañas potizan, ponte la que te va a quedar hermosa. Sí, pero necesito restregarme la cara con agua. Yo no puedo pasarme el cepillito, esa paciencia no la tengo todavía. Entonces me pasa lo mismo con la playa. Pero si es verdad, no es menos cierto que cuando llego a la casa, por mucho producto que me eche, el pelo se me pone sequísimo. Y las puntas, es como que la sal no se me ha ido de la cabeza. Entonces mínimo hay que ir a un salón y hacerse un tratamiento capilar más intensivo. Por eso recomiendo que se lo cuiden. Sombrero, también el sol es malísimo. Los rayos ultravioletas súper que afectan el cabello. ¿Tú crees que también nos ayude como echarnos un protector térmico antes de ir a la playa? ¿O crees que esto como que nos fríe el pelo un poco? No, los protectores térmicos existen para el cabello también y son súper recomendables. O sea, lo podemos usar también para la playa, no solamente cuando nos bajemos a pasar la plancha o cuando nos vamos a hacer un blow dry o algo así. También para la playa porque así evitamos que la sal penetre a través de la cutícula. Nuestro cabello son tres capitas. Está la corteza, la cutícula, el núcleo central. Y así evitamos, hacemos un bloqueo y evitamos que la sal penetre. Entonces, no se queda abiertico la hebra capilar. Así podemos ayudar muchísimo con un líquido acondicionador. ¿Cuál es el motivo principal, Ceci, de que el cabello claro se maltrate más? O sea, reciba más daños de calor que el cabello oscuro. Es que el cabello oscuro no está tratado, no está abierto. Al estar el cabello decolorado, el cabello sufre. Sufre a través de los químicos. Por eso es tan recomendable, después de una decoloración, hacer tratamientos capilares. Yo digo, no se lavan el pelo si no tienen el tiempo de ponerse una mascarilla. ¿Qué tipo de mascarilla nos recomiendas a las personas de cabello claro? Cada cabello tiene una necesidad diferente. Y los cabellos, cuando son decolorados, se les sale todo. Los cabellos están hechos de mayormente queratina. Cabello y las uñas están hechos a través de queratina. Proteínas, aminoácidos. Todo eso, desgraciadamente, lo perdemos cuando hacemos una decoloración. Por más que el utilista cuida el cabello. Entonces, si quieres tener un cabello decolorado, debes cuidar mucho más el cabello en casa. Tener buenos productos, tener buenas mascarillas. Cero shampoo con sulfato, es decir, con sal. Y llevan mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Los cabellos, cuando son naturales, por eso te dije, nunca te toques tu cabello. Desde que te lo vi, me encantó. Porque la verdad que están cerraditos. A la vez que ponemos una decoloración o ponemos un cualquier tinte, ya se procesó. Se procesó y está abierta entonces la hebra capilar. Yo como peli negra. Las peli negras también debemos usar todos estos productos para ir a la playa. Debes usarlos también, pero se maltrata menos. Es la verdad. Se maltrata menos. Nosotros las rubias sí nos tenemos que cuidar mucho el cabello. Muchísimo. Recibe menos daño. Claro, exacto. Ceci, te quería preguntar, o sea, basado en mi experiencia, me acabas de mencionar que debemos usar, que nos recomiendas usar shampoo sin sulfato. Correcto. Ahora, yo te voy a comentar lo que me pasa a mí. Cuando yo uso el shampoo sin sulfato, yo siento que me deja el pelo más duro. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando uso un shampoo tradicional. Bueno. Tradicional me refiero al primero que aparece en la farmacia. La verdad es que lo que hay es que tienes que ver qué tipo de shampoo estás utilizando. Ok. Porque uno dice, shampoo sin sulfato, pero el shampoo tiene un jabón. Todos los shampoos tienen un jabón. Entonces, hay que ver qué ingrediente le están poniendo al shampoo, que no es el sulfato, que puede ser ese shampoo que estás usando que te dejó el cabello duro. Por eso es tan importante ir a un profesional para que entonces, tocando tu cabello, mirando tu cabello, puedas recomendarte el producto adecuado. Wow. Ahora sí, cuéntame un poquito de este producto que vamos a estar rifando. ¿Esto es un living también conditioner? Es un living conditioner con protector térmico y solar. Esto no lo podemos echar. Creo que tenemos una foto, Gabo. Señores, estamos rifando Ceci. Ceci Beauty Salon. Está rifando este super producto. Esto es un living conditioner y además con un cepillo espectacular que vi que te lo tienes por ahí. Muéstrame para qué sirve este super cepillo. ¿Por qué tiene esa curva? ¿Por qué es así? Este cepillo es de carbón grafitado. Ayuda muchísimo a que los cabellos no queden con frizz, pero desenreda el cabello en un segundo. Todas mis clientas cuando lo tienen, la verdad, que no pueden vivir sin él. Y yo les recomiendo que lo tengan en la cartera. Siempre, todo el tiempo. Sí, es bien importante, la verdad. ¿Dónde podemos nosotros adquirir este cepillo? Nosotros lo tenemos en el salón, pero también se puede adquirir en algunas páginas también. ¿En algunas páginas también? ¿En la página de tu salón no lo podemos adquirir? Sí. Oh, ya saben. Ceci's Beauty Salon, familia. Pero hoy acá en Miami Talk vamos a estar rifando el cepillo y este Living Conditioner. Así que llámenos por teléfono que tú puedes ser el ganador de este combo cortesía de Ceci's Beauty Salon. Ceci, este Prime en particular, este Living Conditioner, o sea, cubre, tiene las dos funciones. Es un protector térmico y también es un Living. Lo podemos usar, o sea, echarnos un poquito antes de meternos a la playa, antes de hacernos esa trenza o no. Sí, lo pueden hacer antes y después. Igual que hacemos con el protector solar, de la misma manera. Yo siempre les recomiendo a todos que el calor, el calor de todas las herramientas térmicas, eso es lo peor que es para el cabello. Por eso estamos hablando de este Living Conditioner, porque ¿qué cogemos en la playa? Cogemos sol, cogemos calor, cogemos sal. Y entonces, por eso es una manera de ayudar a proteger la hebra capilar. ¿Cuál va a ser la dinámica para que las personas se ganen este Living? ¿Qué quieres que te contesten? ¿Hay alguna pregunta que te gustaría que contesten acerca de este producto? ¿O acerca quizás de algún tip para el caballo rubio? Pueden preguntar lo que quieran, que yo les puedo responder. Al revés, ¿qué respuesta quieres que te den? Claro, porque tiene que haber un ganador para que se lleve el producto. ¿Qué respuesta? Mira, veridea ahí una pregunta para que alguna persona llame y nos diga. De esto mismo que estuvo diciendo Ceci. ¿Qué se pone primero? ¿La mascarilla o el acondicionador? Ay, pero ya yo ni gano con eso. ¿No? No, yo no sé. Ah, por eso es bueno. No puedes hacer trampas, Fabián. Yo no gano, yo no gano. Familia, llamen ya el número que aparece en pantalla. Y la pregunta es, ¿qué se pone primero? ¿La mascarilla o el acondicionador? ¿O el acondicionador? Oye, facilito. Facilito, facilito, facilito. Miren a Daniela, que Daniela les va a dar la respuesta. Aquí tengo el teléfono. Así que vamos, la primera persona que llame y conteste esta pregunta se va a llevar este combo cortesía de Ceci's Beauty Salón. Pero ahora sí, Ceci, te invito a que te quedes acá con nosotros en lo que recibimos. Ay, pero mira qué rápido llamar. Ya, ya. Dani, eres la encargada. Hola, buenas noches. Ay, mira, mira. Ah, otro. Pero se están cayendo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos. Un besito para Ceci. Te ves hermosa. Ay, gracias. Hola, buenas noches. Dime, ¿vas a participar en este sorteo? Bueno, me voy a aventurar para participar y lo voy a hacer por pura adivinanza, porque no tengo ni idea de qué es lo que se usa primero. Pero supongo que lo primero que se use sea el acondicionador y después la mascarilla y se deja un tiempo obligado. Fallaste. No podemos decir nada. Dice Ceci que fallaste. Bueno, entonces ahora hay que cambiar la pregunta porque ya está muy fácil. Ahora hay que cambiar otra pregunta. Bueno, mi amigo, no tuviste suerte hoy. Pero mira, es una llamada de Cuba. Sí, vamos a contestar a esta llamada de Cuba. Ay, se cayó. Suerte para la próxima.